Hola, perdonad chicos, que estaba muteado, me acaban de decir, entonces se va a retrasar un poco, perdonad, vale, menos mal, que me han avisado, bueno, no pasa nada, volvemos a empezar. Total, lo que he dicho no era importante, no os preocupéis, culpa mía, os he robado unos minutos, os lo recompensaré de alguna forma, vale, menos económicamente, no me pidáis dinero, vale, así que vamos a acelerar esto un poco, vale, ya os enteraréis de quién soy y todo eso, cuando os pasemos la PPT, vale, y nada, la agenda, ya la hemos visto antes y repasado antes, así que vamos a pasar a la primera, a la primera PPT o página de la PPT importante, vale, os comentaba que podemos ver este artículo, vale, este artículo es en el que nos hemos basado porque me parece que está súper completo, vale, tiene, tiene todo lo de, eh, todo, toda la información que he visto, muchos artículos, algunos libros, tal y cual, creo que lo han sintetizado muy bien, así que os lo recomiendo, vale, se llama el artículo On Pair Programming de Martin Fowler, vale, escrito por estas dos chicas, que veis aquí, que no me atrevo a pronunciar el nombre, y menos ahora que tengo el micrófono activado, antes, bueno, pues como no tenía activado, lo he pronunciado mal y nadie se ha dado cuenta, solo me estabais poniendo, oye, tío, que no, no está, no te estamos oyendo, que, que pase, que, eh, arregládmelo, vale, eh, lo he dicho, pasaos por el artículo si tenéis tiempo, y encima del artículo reconduce a otros artículos, así que, eh, os lo, os lo recomiendo, vale, eh, ok, así que vamos allá, eh, ¿qué es el Pair Programming? El Pair Programming es una buena práctica de programación, vale, es, eh, dentro, de hecho, eh, hablábamos en la otra charla de, 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 en la charla que habíamos dado antaño de, de Scrum versus Kanban, de Extend Programming, y una de las cosas que dije, y por eso salió el tema, y, y por eso se botó tanto esta, esta charla de Pair Programming y todo eso, eh, fue el, el, esto. El Pair Programming como buena práctica de Extend Programming, vale, entonces, es una buena práctica de programación, eh, sí que es cierto que tiene una modesta adopción, sobre todo en, bueno, en general diría yo, pero en la industria tiene una adopción bastante modesta, todavía hay gente que no cree en ello, o que ni siquiera lo ha probado, ahí os diría, ahora que ya tenemos el micro activado y no me estáis poniendo, oye, que no se oye, joder, ahora vamos a hacer las preguntas de verdad, ¿vosotros, eh, hacéis Pair Programming? En, en algún momento, eh, lo habéis hecho como lo habéis hecho, os gusta, no os gusta, os parece bien, os parece mal, dejadnos por escrito y lo leemos luego al, al final, vale, eh, y así, oye, igual me quitáis la razón y decís, jo, pues, leemos que lo hace mucha gente y, y es un poco mentira, al menos en este grupo que, que estamos viendo esta charla, lo de la modesta adopción en, en la industria, vale, y en resumen, podríamos decir que son dos personas trabajando en un único PC, aunque luego veremos que, bueno, es bastante más que eso, vale, ok, vamos allá, entonces tenemos, eh, los estilos de Pair Programming, eh, aprovechando que me estáis escribiendo ahora, oye, pues, eh, yo he hecho Pair Programming, yo no he hecho Pair Programming, eh, si habéis hecho Pair Programming, eh, lo habéis hecho con algún estilo en concreto, es decir, eh, eh, vosotros lo habéis hecho tipo, bueno, me junto con, con este que tengo a mi derecha, con esta chica que tengo aquí, y, y me pongo a desarrollar una tarea, o, eh, teníais en mente un estilo de Pair Programming, dejadnos escrito si teníais en mente algún estilo, a ver si luego, eh, coincidía, o coincide o no con, con los que vamos a ver, o si me he dejado alguno, vale, eh, en primer lugar tenemos el Driver and Navigator, conductor y navegante, vale, eh, eh, es bastante típico, yo creo que es de lo que más, eh, se oye, eh, y tenemos por un lado el conductor, vale, que es quien lleva las riendas, en este caso las riendas no son las de, las del caballo, sino el teclado y el ratón, vale, eh, tiene que estar enfocada en lo que está haciendo en ese momento, vale, no, no, no es para nada el encargado de pensar en el problema, vale, en el, en un problema mayor, en los siguientes pasos, en qué voy a hacer luego, no, tiene que estar a lo que tiene que estar, que está escribiendo, estar con el ratón y, digamos, haciendo realidad un poco la, la tarea en la que estamos, vale, y muy importante, muy importante, debe comentar lo que está haciendo, vale, porque es muy típico, sobre todo si tenemos un conductor con mucha experiencia y un navegante con poca experiencia, que el conductor empieza a escribir, como loco, como loco, pa, 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 y, eh, claro, no se entere de nada el, el navegante y se cree como, creo que estás haciendo, porque estás haciendo, vale, entonces, es importante comentar, vale, tipo, no, no, es que me he ido a este fichero porque me he acordado que igual, si vemos esta clase, podríamos, vale, vale, vamos comentando, voy a escribir esto, voy a hacer esto, que no sea un, voy a escribir y que adivine el navegante, vale, y el navegante, por otro lado, está aquí arriba, observando de lejos, vale, está observando, eh, mientras el conductor escribe, ok, revisa el código en directo, que luego veremos que es uno de los beneficios, comparte ideas, te da indicaciones y, eh, se preocupa por los problemas más grandes, digamos, vale, no en el detalle de, joder, escrito mal, tengo un typo, sino en problemas más de alto nivel, digamos, como, por ejemplo, los siguientes pasos a dar, si estamos resolviendo correctamente la tarea, si tenemos bugs, si no, ese navegante tiene que tener ese punto de vista, eh, vale, más estratega, mientras que el conductor, ese punto de vista más táctico, ahora veremos esa diferencia, eh, por tanto, es que conseguimos tener dos perspectivas diferentes respecto al código, vale, el, con, eh, como hemos dicho antes, vamos a poner un ejemplo de, típica batalla de estas de, de las películas, ¿no? El que está ahí en el campo de batalla tiene una perspectiva más táctica, vale, está ahí en el momento, en el detalle, está ahí abajo, y, joder, es que tiene que estar atento, porque si no, le, yo qué sé, lo pueden matar, herir, o lo que fuera, mientras que el navegante es la persona, típica que vemos ahí arriba, con el caballo, vigilando la batalla, y totalmente preparada para ver por dónde pueden ir los conductores, para ver cómo podemos entrar aquí, dar marcha atrás acá, pensando más, de forma estratégica, vale, ese sería un, un buen ejemplo, vale, entonces, los consejos para conductor y navegante, siempre empezamos por una tarea bien definida, vale, eh, esto también lo teníamos en una de las charlas de, dejando fino el, el, el spin backlog, creo que es la primera que dimos, y en, en esa tuve el micrófono encendido desde el principio, no os digo más, o sea, estuvo muy bien, y, eh, es muy importante, vale, la tarea bien definida, si, si no tenemos la tarea bien definida, ya es una locura empezar una tarea que no está bien definida, no, pero ya es que como te metas a hacer pre-programming en algo que no está definido, puede ser un desastre, vale, el objetivo tiene que estar acordado también, es decir, nos hemos juntado, para qué, cuándo voy a saber que hemos cumplido con lo que, eh, nos habíamos propuesto, vale, y tiene que ser pequeño, vale, si decís, vamos a acabar todo esto, mal, eh, se recomienda cambiar teclado y roles regularmente, vale, y, eh, lo que os he dicho antes, o sea, el navegante va a evitar el pensamiento táctico, es decir, los detalles, eh, y lo contrario, claro, el conductor, eh, va a evitar el pensamiento estratégico, y el navegante, muy importante, tiene que pensar, él, en los próximos pasos, obstáculos, ideas a discutir, eh, lo que sea, vale, va con un, tiene un bloc de notas aquí, y mira, vamos, estamos aguardando bien el objetivo, pero quiero discutir contra, va apuntando, vale, hasta ahí tendríamos el driver and navigator, tendríamos el ping pong, eh, también es bastante conocido, de hecho, nuestro, nuestro colega, Luru, eh, está haciendo catayunos, desde que empezó esto del estado de alarma, el confinamiento y tal, y, y, y hay varios que está haciéndolos con la, con la técnica del ping pong, que ahora veremos cuáles, y, encima, tiene bastante que ver con, eh, otra de las charlas que nos pedisteis bastante en la anterior, que hicimos de Scrum versus Kanban, que es sobre TDD, vale, Test Driven Development, entonces, yo os animo también, si, al final, os sigue interesando el tema de TDD, y esta vez os prometo que tendréis el micro encendido desde el principio de la charla, para no haceros perder tiempo, dejadnoslo escrito, y lo, y lo tendremos en cuenta, y, bueno, si, si vemos que hay gente que le interesa, haremos sobre TDD, vale, pero, bueno, vamos a hablar un poco de TDD, ahora con el ping pong, ya veréis, entonces, el ping pong, se basa en que tienes que hacer TDD, para hacer correctamente ping pong, vale, entonces, también esto está relacionado con esa charla que dimos, vale, es una buena práctica de Stem Programming, el TDD, y, eh, es perfecto, evidentemente, para cuando tenemos una tarea bien definida, también, como dijimos, en, dejando fino el spin backlog, pero, importante, que creamos que puede ser implementada con TDD, no todo en el mundo es sencillo que puedas implementarlo con TDD desde el principio de los tiempos, entonces, con eso tenemos que tener cuidado, vale, tenemos que fijarnos bien antes de ponernos con ello, entonces, aquí hay un ejemplito, vale, el desarrollador A escribe un test que falla, ahora vamos a la derecha, el desarrollador B escribe la implementación y hace que el test pase, ahora, damos la vuelta, developer B escribe un nuevo test que falla, desarrollador A escribe la implementación y lo hace pasar, sencillo, en principio, vale, es una técnica muy interesante, pero no es para cualquiera, también os digo, vale, entonces, importante, cada PONC, no olvidemos, el PONC es cuando recibes el test roto y tú lo tienes que arreglar y hacer la implementación, o hacer la implementación y, por tanto, arreglar, sería cuestión de añadir una nueva, buena práctica de Stem Programming, que es el refactorizar, vale, entonces, en el PONC suele ser muy común que refactoricemos entre los dos antes de seguir con el siguiente test, es decir, antes de hacer que el B pase al A, vale, ese test que falla, antes de llegar a ese punto, nos juntamos, refactorizamos y lo dejamos fino, vale, así seguimos el approach este que os pongo de Red Green Refactor, es decir, escribes un test que falle, pum, falla, haz que pase con los mínimos, vale, está en verde, he hecho una implementación que he hecho que pase, perfecto, pero ahora este código está muy feo, vamos a refactorizar y vamos a dejarlo bien, vamos a dejarlo fino, vale, entonces, el PONC no tiene más que eso, vale, importante, pues que sea personas al menos interesadas en TDD o que crean un poco en el TDD o cosas de estas, lo he dicho, si queréis que demos otro Virtual Coffee de TDD, pues me lo dejáis por escrito, tenemos por ahí Strong Style Programming, vale, Parions, perdón, que es Leo Programming, este estilo es bastante guay y hay un enlace muy bueno en la web que os he pasado y os lo voy a dejar también en la PPT que os pasaremos, es perfecto para transferencia de conocimiento, vale, solo hay una norma, para que yo, señor sabio, que tengo la idea en mi cabeza, pueda sacar la idea de mi cabeza y dejarla en el ordenador, en código, no puedo usar mis manos, tienen que ser las manos de mi pareja, de código. Vale, entonces, normalmente el navegante, en este caso, es la persona más familiarizada con la tarea o la tecnología, vale, y el conductor suele ser la persona con menos experiencia, ya sea en el lenguaje, con la herramienta de código, porque es alguien nuevo en la oficina, por lo que sea, vale, entonces, el conductor se fía 100% del navegante, no tiene que estar molesto por no entender todo al 100%, vale, porque yo os digo que este tipo de pairing se puede dar en un programador con mucha experiencia, que sabe mucho, que sabe mucho de un área y alguien que quizás también sabe mucho, pero no de ese área, entonces, no tienes por qué entender todo al momento, vale, sino tú, tú puedes luego hacer preguntas, reunirte y explicamos, vale, pero en principio tienes que fiarte del navegante, vale, es muy útil para onboarding, transferencia de conocimiento, no hay que sobreutilizarlo, ya veremos luego en las pegas por qué, y sobre todo, importante, esto habrá funcionado si podéis cambiar los roles a corto plazo, vale, si lleváis un mes o dos haciendo strong style pairing y no podéis cambiar los roles, no al 100%, evidentemente, algo va mal, vale, algo hemos hecho mal, y por último tenemos el pair development, que yo creo que es el más normal, pero bueno, le han puesto un nombre, vale, alguien le ha puesto un nombre. ¿Y por qué digo que es el más normal o el clásico? Porque es, no es una técnica en sí, es una forma de pensar, es que para sacar adelante una historia de usuario necesitamos más que hacer código como locos, vale, necesitamos más cosas para completar la tarea, entonces aquí es donde entra el pair development, no es tanto ya estar en la pantalla, los dos aquí, pipipapa, sino estos ejemplos, vale, oye, tengo un problema, ¿nos juntamos para entender el problema juntos? Oye, ¿nos juntamos para encontrar una solución? Oye, tengo un enfoque para que puede que solucione, ¿nos juntamos y te enseño el enfoque? O me enseñas tú el tuyo y luego nos ponemos de acuerdo y sale un tercer enfoque y tiramos toda la basura, puede ser, vale, investigar, explorar, documentar, documentar, vale, todo eso iría dentro del pair development, por eso digo que ahora que ya tenemos todos los estilos, sí que podéis ponerme, ah, pues yo he hecho pair development mucho y no sabía que lo hacía, o yo he hecho ping pong mucho pero no sabía que hacía eso, yo lo llamaba TDD normal, TDD, perdón, a TDD, oye, qué cosas, y eso, vale, entonces dejadnos por escrito ese tema de cuál de estos estilos habéis hecho, si es que habéis hecho y así vemos si hemos acertado con el principio, vale, y importante, los que hayáis hecho, antes de pasar a los numerosos beneficios del pair programming, podéis dejar por escrito también los beneficios que vosotros pensáis que os ha dado, por lo de siempre, así luego al final leemos todos y podemos mirar, si, yo qué sé, si igual se me ha olvidado uno muy importante y molaría añadirlo o decirlo a la gente para que ellos lo sepan también, vale, así que escribiendo también los beneficios, vale, pero por un lado tenemos la transferencia de conocimiento, vale, eso es un beneficio enorme, previene los temidos silos de conocimiento, es decir, que en una empresa solo una persona sepa de algo, de una, ya sea una tecnología o un proyecto o lo que sea, vale, lógicamente si nos juntamos dos mentes y vamos a entender y vamos a discutir y seguramente acabamos encontrando una solución muy buena, posiblemente mejor que si, que si estamos solo uno, vale, encima creo que, bueno, por algo lo he puesto, que consideremos más alternativas, cuando estás tú solo, tú tienes tu experiencia, de dónde vienes, de tu pasado y tienes, llegas hasta cierto punto, pero igual viene otro, junto a su experiencia y resulta que tenemos muchos más abanicos a probar, igual la suya es mejor que la que tú habías probado, vale, otro punto importante es la reflexión, no es lo mismo estar solo que tienes para ante ti, que estás haciendo el Per Programming, lo cual te obliga a discutir la solución que se te ha ocurrido, te obliga a explicar continuamente, encima explicarlo más detalladamente, vale, porque quizás ahí te des cuenta que ni siquiera has entendido bien la tarea, porque no has sabido explicarla, o quizás tu solución no es la correcta, vale, y esto ya os digo, sobre todo la reflexión es aplicable no solo a código, sino a tema de dejar fino el Spring Backlog, como hemos, como hemos visto en el Per Development, también, vale, ayuda mucho a mantener el foco, aunque luego veremos que esto por otro lado es una posible pega, pero lógicamente es más sencillo mantener el foco, cuando estás solo, vamos a ser sinceros, a todo el mundo le da menos vergüenza mirar el WhatsApp, mirar cualquier cosa, el correo, un periódico, levantarse a por un café, levantarse a por dos cafés, si está otra persona y encima todavía no tienes esa confianza, te esfuerzas a mantener el foco más, ojo, no digo que seamos superficiales y estemos ahí y como si programaremos durante ocho horas seguidas, mantengamos descansos, ya nos iremos conociendo, ya nos iremos coordinando, pero ayuda desde luego más que estar solo al tema del foco, vale, además como cada parte de la pareja tiene que comunicarse, lógicamente, hay que decir con qué estamos, por qué estamos con eso y si el por qué se desvía, igual el otro nos ayuda a reconducir, si estás tú solo y estás desviándote, igual te vas hasta el final de la carretera, nadie te va a decir lo contrario hasta que yo que sé, lo valides, vale. Luego por otro lado tenemos, nos gustan las peer reviews, también hay beneficios, por cierto, por cierto, vi una charla muy guapa sobre peer reviews, vale, creo que era un chico de la empresa esta de Automatic, me gustó mucho y creo que puede ser interesante para un virtual coffee, vale, revisiones de código, si os interesa el tema, igual o más que TDD, dejadnos por escrito y lo miramos a ver si hacemos un artículo de blog en el blog de Play, no hacemos otro virtual coffee o lo que sea, vale, peer reviews, revisiones de código, vale, también hay técnicas, digamos, como estamos viendo ahí con peer programming, pero con revisiones de código, vale, pues una de las cosas es que las revisiones de código son sobre la marcha, claro, tenemos otros dos ojos mirando exactamente lo que hago e incluso lo que pienso, tienes los beneficios del peer review pero en directo, vale, y encima si refactorizas como parte del peer programming, es que estás haciendo la revisión de código acelerándola, de hecho, vale, por qué, porque si no, yo tengo subido, lo miras, depende cómo hagas la revisión de código, igual es una pull request que lo mira otro que ni te habla, o igual viene el compañero y si te habla, te dice y luego tú lo haces, lo implementas, lo subes, le vuelves a llamar, aquí es todo en directo, es más, vale, sobre la marcha. Esto lo hemos comentado antes un poco, son dos formas de pensar combinadas, vale, el cerebro táctico más el cerebro estratégico, aquí soltaba una pregunta que esto sí lo he copiado del otro artículo, ¿podría una sola persona combinar ambos modos de pensar? Puede que sí, puede que haya alguien muy bueno, un karate ninja de esos developer que hay por ahí, pero normalmente estamos o en una o en otra fase, sí que podemos alternar, pero desde luego a la vez, como ocurre con el pre-programming, no suele ocurrir, ¿vale? Así que eso potencialmente mejorará la calidad del código, tendrás esos dos puntos de vista. Esto, el collective code ownership también está bastante relacionado con lo que hemos dicho antes de los hilos de conocimiento y tal, porque introducir pre-programming como una práctica normal, digamos, en tu día a día, nos puede hacer finalmente que prácticamente todo el código lo haya tocado, entre comillas, todo el mundo, y si no todo el mundo, al menos dos personas, no solo una. Entonces facilita mucho, ¿quién se atreve a meterse en esa parte del código? Ah, pues yo estuve el otro día, ya son dos, no solo es uno, y no siempre es el mismo, ¿vale? Es muy importante esto y de hecho esto suele ser un gran problema en muchas empresas, ¿vale? El collective code ownership, el no tenerlo. Ayuda a mantener el work in progress bajo, ¿vale? Que eso lo dijimos también, hablamos un poco de ello en la anterior charla de Scrum vs Kanban, vs Pokémon de todo tipo. ¿Y por qué lo mantiene? Pues por pura lógica. Si somos un equipo de cuatro y hacemos cuatro historias a la vez, tenemos un work in progress de cuatro, pero si esos cuatro estamos haciendo upper programming dos y dos, tenemos dos tareas abiertas solo, y posiblemente tendremos foco en esas tareas importantes prioritarias que hemos establecido como prioritarias, como tal, y por tanto mantenemos un work in progress más bajo, que siempre es bueno tener un work in progress controlado. Y por último, el onboarding. Yo esto lo he vivido, ¿vale? Sobre todo al entrar en plane, tocó un proyecto con una base de código enorme, bastante antigua, iba a decir legacy, pero bueno, realmente para los programadores ya sabes cómo somos. Nuestro propio código dentro de dos semanas, más o menos, será legacy y no nos acordaremos lo que hemos hecho. Pero bueno, era una base de código muy grande, mucho negocio, mucho, ¿vale? Y es cierto que hice per programming muy seguido con un compañero durante, creo que estuvimos, joder, igual seis meses o así, seguidos, ¿eh? Lo incorporamos al día a día, la mayoría del día, la mayor parte del día, y los dos coincidimos en que, vamos, de cualquier otra forma habría tardado bastante más en llegar al conocimiento que llegué en ese proyecto y, bueno, estuvo bien, pero también os digo que notamos bastantes peligros de los que vamos a ver ahora, ¿eh? Así que hasta aquí los beneficios. Lo he dicho, en teoría me habéis dejado escrito los beneficios que queréis que tiene y tal, si se me ha olvidado alguno, los leemos luego. Ahora vamos a pasar a los peligros que puede tener per programming. Lo mismo, ¿habéis tenido alguna mala experiencia haciendo per programming? ¿Veis algún peligro en hacer per programming? Dejadlo por escrito y lo contrastamos. A ver si me he vuelto a dejar algo, ¿vale? Este para mí es el, bueno, por algo lo he puesto más, el primero, ¿no? Pero esto es lo que a mí me pasó y a mi compañero en esa época que os comento. Puede ser agotador, ¿vale? Es un poco lo que hemos contestado antes. Tú cuando estás solo, pues yo que sé, son las cuatro o no sé qué hora es ya, pero bueno, la que sea. Tal, me voy a poner música a ti, me pongo música, estoy una hora, tal, me voy a levantar, voy a estirar las piernas, voy a dar un paseo, vuelvo, tal. Estás solo, te haces tu propio planning. Con per programming, como mínimo estás forzado a ponerte de acuerdo, que igual, oye, tenemos suerte y coincidimos, pero no siempre es así, lógicamente. Igual hay una persona que tiene hijos y otra que no los tiene, entonces el que tiene hijos tendrá un horario de, yo qué sé, de cuando salen y entran del cole, mientras que el otro igual tiene un horario más bien de, pues que ellos que prefieren estar tarde porque me descuento tarde y me despierto tarde o X, cualquier situación. Entonces, puede ser muy intenso y agotador, ¿vale? Juntando varias cosas a la vez, es que les daos cuenta, yo al menos hasta que hice per programming de seguido y durante varias horas, no te das cuenta realmente lo del foco que hemos dicho antes es súper cierto. O sea, estás muy enfocado, estás ta, 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 pero llega un momento que es intenso y cansa mucho. Vale, entonces, te haremos luego en las conclusiones, pero lo mejor es tener un poco de nivel y igual, pues, parar un poco, separarnos, hacer lo que sea y, bueno, ya iremos viendo, ¿vale? Luego el tema de las interrupciones por reuniones, que esto ya de por sí es un gran, gran problema. Esto da para mil charlas también, las interrupciones por reuniones, sobre todo en este mundo, ¿vale? Estamos con el, todavía con la, con esto en la mente, el tema reuniones, cuando ya, yo creo que estamos en un mundo asíncrono y en el que, bueno, muchas de ellas se podrían evitar o, bueno, también podemos dar una charla de esto si queréis, un virtual comedy. Las reuniones o cómo liberarte de ellas puede, puede dar mucho juego, aunque no siempre es posible, evidentemente. Depende de la organización, de ti mismo, bueno, de muchas cosas. Pero bueno, el caso es que si con una persona es una locura el tema de reuniones, porque tú tienes aquí reuniones, imagínate dos, que no tengan, que tengan reuniones distintas y horas distintas. Es que es horrible. Vale, entonces, en ese caso, imagínate que estás haciendo per programming, desde que hemos dicho de Strong Style, que, y de repente el que tiene la experiencia se pira a una reunión de dos horas y se queda el chaval solo. Y dices, bueno, no, pues que el chaval, pues oye, pues que aproveche y repase lo que ha aprendido. Sí, eso es muy bonito, hasta que, yo qué sé, la reunión te dura dos, tres horas y el chaval ya no sabe ni qué hacer el pobre y no sabe, ya no se le ocurre ni cómo refactorizar por quinta vez lo mismo o qué puede hacer nuevo. Vale. Otro de los grandes peligros es el tema de los niveles, ¿vale? El dar por hecho hasta dónde puede llegar cada uno. El pensar que este es muy bueno o que este es muy malo y luego ver lo contrario, ¿vale? Esa frustración que te puede generar la diferencia de ritmo. Igual tú eres muy bueno, vas a tope, estás acostumbrado a hacer esto, tal, tal, joder, esto lo tendría hecho hace tres horas, tal, y el de al lado del pobre, pues no tiene ese ritmo. Da igual que tengas experiencia o no. Ahora hablamos de ritmo. Hay gente que tiene otro ritmo y no pasa nada y tiene soluciones muy buenas, muy válidas, pero a otro ritmo. Mientras que otros, pues, yo qué sé, tienen el no sé qué, qué sé yo, que ha programado. Entonces, eso puede producir frustración si, sobre todo si no tenemos esa transparencia para decirnoslo. Vale. Cuidado con hacer pre-programming con mucha incertidumbre. Lo hemos dicho antes, si empezamos a hacer pre-programming que sea con una tarea muy bien definida. ¿Vale? Y aquí está en pegas esto de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque cada persona aprendemos a un ritmo distinto, de una forma distinta. Entonces, no tiene mucho sentido que una de las cosas que hagas en pre-programming, por ejemplo, sea probar una nueva tecnología, que nunca habéis usado ninguno de los dos, porque enseguida veréis que eso os va a desmadrar. O sea, enseguida uno va a estar aquí y el otro acá. Nunca va a ser perfectamente lineal. ¿Vale? Perdón, haz la voz. Estoy viejo ya. Vale, esta es otra pega que está relacionada con las anteriores. ¿Vale? El tiempo para ti mismo. Ya lo hemos hablado, así que no vamos a perder más tiempo. Igual lo tendría que haber juntado en una PPT, pero ahí queda. Oye, cambios de contexto. ¿Vale? Si no organizamos bien el pre-programming, puede haber demasiados cambios de contexto. ¿Vale? Si hacemos que sea algo como lo que os he comentado antes, vamos a hacerlo durante seis meses, este que ha entrado nuevo al proyecto, voy a estar yo siempre con él o otra persona y yo. Bueno, pero como estemos haciendo unos turnos y cambio, venga, ahora vente para aquí, hazme el pre-programming con esto, con lo otro, puede haber demasiados cambios de contexto. ¿Vale? Y ahora vamos con una de las más importantes. ¿Vale? En el pre-programming tus vulnerabilidades salen a la vista total. ¿Vale? Cuando estás solo tienes Stack Overflow, tienes Google, digamos que tienes tu parte secreta. Nadie tiene por qué saber de la tarea que has hecho cuánto has copiado de Stack Overflow y cuánto no. ¿Vale? Como tenía un compañero de plane en Twitter, creo que Alberto Varela. Stack Overflow, copypaster. Así de coña, pero bueno. A lo que voy es, cuando estás solo, bueno, cada uno, bueno, pues hostia, ahí estoy más flojito y voy a mirarlo aquí o voy a pedir ayuda. Nadie luego tiene por qué saber si has pedido ayuda o no, si has buscado o no. ¿Vale? En el pre-programming está aquí, está en directo. Entonces, hay gente que le cuesta mucho demostrarse inseguro o decir, ojo, pues no tengo ni idea. Por lo contrario, hay gente que le da igual y te dice, ni idea, vamos a ello. Vale, entonces, cuidado con eso, el síndrome del impostor, ¿vale? El 10x engineer y demás cosas. Mucho ojo con eso, ¿vale? Porque es muy típico. De hecho, el síndrome del impostor es tan típico que podríamos también hacer una charla si le interesa a alguien porque tiene, es increíble que hoy en día siga tan, a la orden del día, ¿vale? Que siempre que pensemos que el compañero es mejor que yo, lo hace más rápido que yo, todo mejor que yo, ¿vale? Entonces, cuidado con eso y sobre todo, saber que si vais a hacer pre-programming, todo va a salir, o sea, lo bueno y lo malo. Entonces, tus debilidades van a estar ahí y hay que ser transparentes. Y esto, bueno, es una especie de conclusión, ¿vale? Hay mucha gente, y por eso he dicho lo de que no tiene mucha adopción, porque es que hay gente que lo sigue viendo con una pérdida de tiempo y de dinero. Ya sea en puestos altos como en puestos bajos, hay gente que dice, a ver, yo estuve en una de mis primeras empresas que decía eso, nos veía a dos en un mismo ordenador y decía, a ver, ¿qué estáis haciendo? O sea, separaos y así vamos a hacer el doble de trabajo. Estáis haciendo la mitad, estáis los dos en uno. Entonces, todavía cuesta que la gente lo acepte. Entonces, y si es cierto que quizás los beneficios vienen más a medio o largo plazo, nunca es a corto plazo. Entonces, puedo entender que, oye, no sea lo mejor para todos los escenarios. Vale, y por último, un mini punto, ¿vale? Un mini tip por si hay algún reclutador en la charla. ¿Hay algún reclutador? Escribidmelo a ver si hay alguno y a ver si lo hacéis. Hacéis pre-programming como parte del proceso de reclutamiento o igual algún CEO, o algún CTO, o algún lead o alguna persona. Simplemente que participe en procesos de selección y utiliza pre-programming. Vale, cada vez es más común. A mí me ha pasado ya un par de veces en un par de entrevistas y, bueno, era parte de la entrevista. Suele ser más o menos segundo step o tercero y tienes que ir a la oficina en sí a hacer el pre-programming con los que serán tus compañeros si es que te acaban cogiendo. Y, bueno, tengo sentimientos encontrados, ¿vale? Está guay, pero también no está guay. Tengo un poco de todo. Si no, planificas bien sobre todo, ¿vale? Si no tienes muy en mente qué rol vas a coger, de los que hemos hablado y de qué estilo, la otra persona tampoco. No se lo explicas qué es pre-programming, qué tipo de pre-programming vamos a hacer. Seguramente el resultado sea nefasto. Encima no hay confianza, no hay transparencia, lógicamente estás haciendo la entrevista, no hay toda... No vas a llegar aquí y decir, jo, pues yo cada quien me tomo un cafecito el primer día, ¿no? O sí, oye, igual está bien y les gusta y te cogen por eso. Pero no es lo normal, quiero decir, entenderme. Vale, entonces, cada vez es más común, pero con pincitas, ¿vale? Aquí he puesto varios ejemplos, ¿vale? En mi opinión, si el entrevistado nunca ha hecho pre-programming, igual el más adecuado es el Strong Style Pairing, ¿vale? O sea, con una persona que sepa mucho y que el otro sea un conductor, ¿vale? Tipo, bueno, pues el otro nos va a ir diciendo, conoce la base de código, conoce dónde están las cosas, nos va indicando y nosotros, bueno, pues vamos implementando y vamos tirando para adelante. Y eso combinado igual con PerDevelopment, lo que hemos dicho. Nos paramos un segundo, quieto, va. Vamos a pensar sobre el problema. ¿Tú qué harías? No hace falta que se ponga nervioso a buscar una base de código que no ha visto en su vida. No hace falta que se ponga nervioso porque, yo qué sé, se ha olvidado una R porque se pone muy nervioso en las entrevistas y entonces ya no compila. No, vamos a ver cómo resuelve problemas. De aquí. Vale. Si el entrevistado tiene poca experiencia con el lenguaje y tecnología, mismo approach, ¿vale? Si viene alguien con poca experiencia no tiene ningún sentido que le pongas a hacer ping-pong ni ningún otro. El pérdida de London como mucho. Pero, sin embargo, si nos viene un experto en TDD y un experto en la tecnología a la que viene a entrevistarse, pues oye, ping-pong como una casa que nos demuestre que es experto en ambas cosas. Y como veis, siempre combinado con PerDevelopment, en mi opinión, es la clave. Y si no tienen experiencia con TDD, pero sí con el lenguaje. O sea, con... Ay, perdón. No tiene... El entrevistado tiene experiencia con el lenguaje y tecnología, pero no con TDD. Pues el driver and navigator, ¿vale? Os vais cambiando roles y tal y veis y hacéis PerDevelopment. Siempre PerDevelopment. Ahora lo voy a decir nuevamente, ¿vale? Porque el más sencillo es el PerDevelopment. Además, te permite ver más allá del código. Siempre... O a veces nos centramos demasiado en el código que, lo he dicho, hay gente que se pone muy nerviosa. Yo me pongo nervioso en esas situaciones todavía, la verdad. Hay gente que se pone nerviosa y que se les olvida cualquier chorrada. Porque si te olvida un punto y coma, no puedes penalizar a alguien. ¿No? Digo yo. De hecho, es como cuando hacíamos exámenes de programación en la uni o en el grado superior. Hay muchos que o lo hacíamos en papel o el profesor imprimía el código en papel y lo corregía en papel. O sea, no quería fijarse en ese momento en que compilase, sino en que de verdad hayas aprendido, hayas hecho las cosas bien. Pues entonces el PerDevelopment nos va a permitir eso. Muchas preguntas de... No solo de programar, sino de cómo piensa, cómo resuelve problemas, cómo los enfoca. ¿Vale? Explicar bien qué estilo vamos a utilizar y qué papel va a jugar cada uno. Y sobre todo, no basarnos solo en eso, ¿vale? Tener algo más en lo que pensar. Vale. Si tenéis alguna pegada más sobre esto, me decís. ¿Vale? Porque vamos a pasar a las conclusiones. Esperemos ya que con la fuerza despertada, ¿vale? Que antes con esto de que me he dejado el micro cerrado, pues no he dicho ni el título, pero vamos, era el despertar de la fuerza. Bueno, pues esperemos que ya se haya despertado la fuerza y que ya sepamos que PerProgramming es bien, es muy potente, tiene muchos beneficios. Además, sabemos los peligros para evitarlos, ¿vale? Yo si pudiera volver atrás a esa experiencia que os he dicho de seis meses, pues seguramente habría seguido haciendo PerProgramming, pero habría dicho, oye, vamos a hacer PerProgramming, pero yo qué sé, día sí, día no, o cuatro horas sí, cuatro no. Vamos a, o vamos viendo, porque fue duro y en mi caso concreto eso, pues lo cambiaría, pero no del todo, ¿vale? Y siempre combinarlo con buenas prácticas, buena planificación, veros la charla del Spring Backlog, del Scrum vs Kanban y de todo, ¿vale? Y lo de siempre, no os quedéis al pie de la letra con lo que hemos dicho. Puede haber más estilos que no haya puesto yo, puedes conocer tú uno, puedes inventar uno, combinar varios, como he dicho en el proceso de entrevista, pues el Strong con el Per, prueba, inventa y eso, mucha fuerza, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, me tenéis ahí en el Twitter, Ander Conal o en LinkedIn, donde queráis, todo es lo mismo, porque como tengo un apellido así un poco especial, pues nadie tiene mi nombre por ahora. Y nada, voy a pasar a leer las preguntas, a ver si no me muteo por el camino y luego las vemos. Vale, vamos allá. Vale, están aquí. Y empezamos. Vale. Lo primero sí, ¿eh? Lo siento, parece que he estado unos 10 minutos hablando yo solo. Eso, listo. Vale, nos dice Esteban que sí ha hecho preprogramming, pero que cree que seguro que no de la forma adecuada. Luis dice que no ha hecho preprogramming. Y Anonymous nos dice, lo hemos hecho y nos funcionó mejor que haciéndolo por separado. Eso es tan guay. Pablo nos dice que ocasionalmente ha hecho preprogramming cuando alguien tiene algo en lo que está atascado y necesita ayuda. Vale, eso es igual una casuística que no hemos valorado en concreto, pero puede estar bien y puede estar relacionada con esta que hemos dicho de el Strong Style, por ejemplo. Francisco nos dice que no lo hemos hecho en nuestra empresa, pero sí que estamos pensando en probarlo. Pues yo animo a Francisco a que lo prueben y que si necesita una mano en ideas o cómo empezar, pues le podemos decir, vale, que me diga por ahí y lo que sea. Miguel Ángel nos dice que lo han intentado y el tema se acaba desinflando por una cosa u otra. Creo que es algo súper común. Lo dicho, o sea, hay que probar mucho una cosa u otra cosa y ver cuál nos funciona. Saber cuándo parar también es muy importante. Otro anónimo nos dice que han abandonado el preprogramming porque solo era fuente de conflictos y alargaba muchísimo las tareas. Bueno, pues eso me entuistece mucho oírlo. Pero es cierto que, como siempre digo, no todo aplica a todo y es lo que hay. Algunos os contarán este tipo de historias de que les ha ido mal y otros muy bien. Yo, aun así, animo a Anónimo a dar un repaso con la charla que hemos dado hoy cuando nos envíen la PPT y ver si con algo de lo que hemos dicho hoy se podría haber solucionado alguno de esos conflictos o no. Vete a saber, ¿eh? Ya digo que, bueno, igual hay gente que es incompatible, hay gente que está acostumbrada a trabajar sola y que no hay tutía. Yo ahí no me meto. No va a valer todo para todos, desde luego. Vale, Antonio nos dice que el preprogramming en los sitios donde he podido trabajar, colaborar, es un unicornio. Vale. No sé si entiendo muy bien la pregunta. ¿A qué te refieres en concreto con que es un unicornio? Como que es algo que creo que está ahí, pero que no es de verdad, ¿no? Puede ser. Puede ser. Vale. Lunasoft nos dice, vale, nos dice un anónimo que lo del micrófono lo he hecho para ver si estabais atentos. Eso es, era todo a propósito. Me han dicho en plen que lo haga para ver si la audiencia está atenta. Vale, Lunasoft nos dice que según el ejemplo de la batalla que has expuesto, un navegante puede trabajar al mismo tiempo con varios navegantes. No, en principio no, aunque sabéis esa parte que he dicho combina, inventa, bueno, pues se puede, ¿vale? Pero la de, por definición es pair, o sea, en pareja, dos, ¿vale? Otra cosa es que sí que en mi caso hayamos hecho tanto un proceso de selección, un pair programming de tres, que ya no es pair programming porque somos tres, y desde luego en el día a día en plane, pues a veces sí, sí que hemos hecho varios, pero sí que es cierto que ahora mismo no te sabría decir qué rol coge cada uno. Evidentemente el de conductor solo uno, así que los otros dos tienen que ser navegantes por, ¿vale? A no ser que hagáis algún invento raro con el teclo, que no creo que salga bien, o que estéis haciendo pair programming en remoto y tengáis algún programa como el Live Share, que, bueno, eso sí te permite estar trabajando tres a la vez y hablando a la vez, tipo, eso, varios a la vez y igual ahí sí seréis varios conductores. Así que cuidado, que todo puede ser, todo se puede probar. César Verano nos dice que sí, que hagamos una charla de TDD, y tiene siete me gusta, así que imagino que queréis una charla de TDD. Lo mismo nos dice un anónimo, ¿vale? Pues lo apuntamos. César Verano nos dice si podemos compartir las grabaciones de los catayunos con Luru. La verdad que no sé si están disponibles. Lo pregunto y si eso lo ponemos por ahí, por las redes sociales. Vale, no os voy a mentir, no sé si están disponibles o no. Lo miramos. Vale, Azahara dice que hace pair development casi todos los días, aunque desconocíamos que tenía un nombre. Normal, o sea, yo tampoco, o sea, quiero decir, yo también lo he hecho mucho tiempo y no... Nadie le ponía un nombre, pero ahora le hemos puesto un nombre. O le han puesto un nombre, hoy no me voy a poner la medalla yo. Y bien. Lunasoft nos dice que ha trabajado con pair programming, pero nunca de manera presencial, sino por Teams. La dificultad radica en encontrar el modo de sincronizar y compartir datos y código. Ahí a Lunasoft le diría lo mismo. Nosotros, para el tema de pair programming, el Live Share, que es una extensión de Visual Studio Code y Visual Studio, va bastante fino. También sé que hay alguna otra solución para JetBrains, que también la probé en su día, pero con lo que más experiencia tengo es con Live Share. Y realmente, realmente, cuando está bien sincronizado, la conexión es buena y todo eso, y encima tienes audio, porque creo que hay otro plugin que te permite el audio, está súper chulo. O sea, tu compañero está escribiendo, puedes ir a donde está tu compañero haciendo clic y te lleva a donde está escribiendo. Si no puedes irte tú solo y no seguir a tu compañero, puedes darle a un botón y seguir a tu compañero y ver dónde sigue, digamos, porque él hace de conductor y tú serías el navegante. O sea, yo recomiendo probar si no habéis probado, porque es verdad que si no, igual con otros programas no es tan guay. No sé, con Teams hemos probado alguna vez y tampoco ha ido mal. Depende del día. Jesús nos dice que suelen hacer algo similar a lo que hemos visto como Per Development. Nos ayuda a identificar antes posibles obstáculos y aprovechamos para que quien no esté escribiendo aproveche de ir resolviendo dudas con el Product Owner, mirar en esta CoverFlow, cómo hacer X, cómo hacer Y. Vale, eso es. Perfecto. Yo creo que es lo más común, que muchos hemos hecho Per Development. Anónimo nos dice cómo implementáis el Per Programming en teletrabajo. Me parece muy bueno para mantener el foco. Vale. Bueno, sinceramente, ahora mismo, en esta época que nos ha tocado de remoto, no he tenido necesidad de ir más allá del Per Development. Es decir, nosotros estamos con una tarea, cuando llega el momento de tomar una decisión, nos vamos, o sea, nos juntamos entre dos y tomamos la decisión juntos. Si tenemos un enfoque, mostramos cada uno su enfoque, elegimos un enfoque. Y luego, sí que pequeños detalles de código de, ah, pues me gusta tu enfoque, ¿quieres que lo vamos viendo? Entonces, coge uno, toma el rol de conductor compartiendo pantalla, ¿vale? O sea, yo estoy escribiendo y le comparto pantalla al compañero y él simplemente ve y me dice, no, 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 eso no, eso sí, eso no, ¿vale? Entonces cumplimos un poco lo de el driver a, bueno, el primero que hemos dicho que ahora se me dio el nombre. Entonces nosotros ahora mismo lo estamos haciendo así y vuelvo a nombrar el Live Share, pero eso ya sería para el Per Programming más continuo, más de verdad, ¿vale? O sea, más, no de verdad, sino de los estilos que nos han perdido el orden. César Verano, está muy agradecido con todo lo que me puedas enseñar. La de Per Review estaría también fenomenal y tiene dos me gusta, así que, bueno, tiene más votos TDD, pero el Per Review, pues oye, también parece que tiene algo. Pablo dice que el Per Programming no debería tener contras si dejamos los egos. Bueno, y tiene cinco me gusta, así que ha gustado. Y, bueno, pues estoy casi de acuerdo, o sea, sí que puede haber otros problemas como lo que hemos visto y hay que controlar. Ya te digo que por mucho que controlemos los egos, si estamos muchas horas seguidas, dos personas, es muy duro. Hay que, eso sí, puedes llegar a la pura sincronía en la que paréis a la vez o da igual que pare uno antes y luego después que luego os juntáis otra vez y vaya la cosa guay. Puede ser. Vale, César Verano nos dice que un beneficio que le veo es que ayuda a reducir el Boost Factor. Ahí me habéis pillado. ¿A qué os referís con el Boost Factor? ¿Me podéis dejar escrito? Vale, entonces Jimmy nos dice que si podríamos indicar best practices en términos de comunicación en un Per Programming. Forma de feedback, cómo interrumpir, herramientas de apoyo. Yo, vale, veo que sois unos pocos que me habéis preguntado por ese tipo de cosas y ya he dicho lo de Live Share, he dicho cómo hacemos nosotros Per Programming con Teams. Si os parece, cuando os envíe por correo plain todo este contenido, vamos a hacer una, vamos a concentrarnos en contestar eso mejor. Vale, así que vamos a, os lo enviamos, vale, para no alargar demasiado ahora. Os enviamos unas best practices o al menos, oye, cómo lo hacemos nosotros que puede serviros o no. Vale, pero bueno, si quieres resumir, forma de dar feedback tiene que ser en tiempo real, continuo y totalmente sincero, vale, aunque sea malo. Ese es el mejor feedback que pueda haber, siempre y cuando sea constructivo, como todo. Interrumpir todo el rato, o sea, no olvidemos que estamos en Per Programming, un proceso en Live. Es decir, si ahora vosotros pudierais preguntarme en directo, pues sí, levantar la mano hasta que yo acabe de hablar, pero es que en lo otro no hay una hasta que yo acabe de hablar. Está escribiendo, si yo quiero interrumpirle para hablar, interrúmpele. O sea, asumimos que va a haber interrupciones y cambios de contexto, como hemos puesto en una de las desventajas. Vale, y las herramientas de apoyo, lo he dicho, os enviamos. Vale, Erika nos recuerda, es cierto, que tenemos otro webinar que es el 18 de junio sobre Javascript. Por si a alguien le interesa, los nuevos, bueno, nuevos, siempre, Javascript que cada X cambia, pues en este caso en Javascript 2019, Javascript 2020, vamos a repasar lo que han introducido nuevo en el lenguaje. Vale, así que, al que le interese, ahí nos vemos. Vale, NoPayrez nos dice que también comparte el pedido de poder ver las cartas. Lo he dicho, lo pregunto y lo que sea, os lo diremos por el correo, ¿vale? Antonio ha dicho, sí, poco de verdad. No sé a qué se refiere, al menos con los métodos que has comentado. Como mucho, te juntas para resolver alguna duda o desatascar algo. Florencia dice que cree que el pre-programming depende mucho de la buena predisposición de los colaboradores. Muchas veces me encontré con malas actitudes o respuestas de colegas y eso hizo que fuera marcha atrás trabajando sola. Estoy de acuerdo, ¿eh? Tiene que, pero digamos que es parte, o sea, no todo el mundo ni está preparado ni siquiera mentalizado para hacer bien pre-programming. Entonces, igual es nuestro trabajo gastar tiempo en ello, ¿no? En mentalizarle, o sea, no ir directamente a hacer pre-programming, sino, oye, ¿por qué no nos sentamos y repasamos la PPT de Ander, por otro ejemplo? ¿Estamos de acuerdo en los beneficios? ¿Estamos de acuerdo? Que igual no está de acuerdo y no hay tutía. Volvemos a lo mismo. No es para todos. Pero yo intentaría más ver si compartimos esa perspectiva, ¿no? Como dijimos en lo del Definition of Ready en la anterior charla. Ver si compartimos la perspectiva, porque es que si no estamos de acuerdo, no va a ir muy bien la cosa. Vale, Víctor dice que están pensando en utilizar pre-programming más que nada para hacer mentoring, que más allá de hacer mini charlas, se aprenden las cosas en vivo. A veces a la gente le cuesta preguntar y en estos momentos es más fácil. Me parece una buena, muy buena idea. Todo lo que sea mentoring y que en el equipo haya un nivel de gente con más y menos experiencia y el que de más experiencia haga mentoring, encantado. Vale, yo me parece súper bien. Que lo hagáis y creo que os va a ser muy útil, de verdad. Pero hacedlo con detalle. O sea, que tanto el mentor como la persona que va a recibir ese mentoring, que sepa qué rol va a jugar, cómo va a hacerlo y qué beneficios puede haber. Una pequeña charla antes de eso. Vale, y por último, César Verano. Mira, me ha hecho el favor de buscarlo en una wiki. El factor autobús es un término usado en proyectos de desarrollo de software que alude a una gran cantidad de información vital de un proyecto de software limitada solamente a uno o unos pocos desarrolladores, impidiendo la continuación del proyecto en el hipotético caso de que estos desarrolladores clave sean atropellados por un autobús. Vale, me gusta. O sea, es un poco lo que llamo yo los hilos de conocimiento, ¿no? Que solo tenga una persona de conocimiento y que si algún día me muero y soy yo el que lo tiene, pues estamos jodidos porque nadie más sabe, ¿no? Vale, pues me lo apunto. Oye, nunca te irás sin saber una cosa nueva. Factor autobús. Gracias, César. Y listo. Vale, lo dicho. El día 18 nos vemos en la charla esta de Javascript, si os interesa, y le damos una vuelta a tema TDD, tema Pair Reviews, y también os enviamos un poco más detallada las preguntas de cómo hacemos Pair en Plain, con qué herramientas, cómo damos feedback, cómo interrumpimos, cómo nos comunicamos. Os lo enviamos también un poco más detallado cuando nos enviamos la PPT y creo que no se me olvida nada. Y si no, pues ya sabéis dónde estoy, ¿vale? Twitter o LinkedIn, igual miro más que Twitter. Y ya está, ¿vale? Y si se os ha olvidado cualquier pregunta, lo mismo, pues podéis contactar conmigo y lo que sea, os echamos una manita. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!